As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Fadlus sahaba wa haqqaqihim Las virtudes y derechos de los compañeros Los compañeros son los mejores de esta nación en el alma Los más justos de corazón Los más profundos en conocimiento Los menos pretenciosos son el murad de Dios Todopoderoso Más conocedor de la nación en su libro El significado del profeta que Dios lo bendiga Y la conocida paz está en su sunna Las personas más exitosas en actuar de acuerdo con el libro y la sunna Complete sus consejos y manténgalos alejados de herejías y caprichos Uno de sus derechos sobre nosotros es reconocer lo que se ha demostrado De su generosidad Reconocer lo que es verdad De sus virtudes Amalos en el corazón Y complacerse con ellos Con la lengua es por lo que tenían del precedente Y por lo que han hecho de favor Y bondad Receber de ellos Y ser amable con ellos Con los corazones Con los corazones A salvo de su odio O el odio por cualquiera De ellos Creer la prohibición De insultarlos Y maldecerlos Es más prohibido En eso Está en opción A lo que viene En el Corán De alojear De alojearlos Y prometerlos Y prometerles Y prometerles Lo mejor En eso Están los malos Modales Del profeta Que la paz En las oraciones De Dios Seguían con él Que ordenó Su amor Y prohibió Insultarlos Él dijo No insulten A mis compañeros Por aquel En cuya mano Está mi alma Si uno de ustedes Gasta La de alguien La de alguien Lleno De oro Lo que yo Realizo La María O la Metad de oro Abstencerse De discutir Sobre lo que Lo que Se Disoporta 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 Entre ellos Y creer Que son Muy tajos Quienes Quienes Serán Recompensados En su error Es Perdonado Por su Diligencia Ciudad Ciudad Ciudado Cuidado Con Publicar Lo que puede Atribuirse A una de las Deficiencias Porque Todo eso Es una Mentera Fabricada En lo que Se Prohíba De ellos En eso Él Anda Sumerjido En el En el Mar De sus Buenas Obras La creencia De que Difieren Difieren En En Merito Que Todos Son Virtuosos Los Mejores De ellos Son Los Califas Bien Guiados Y Luego Los Diez A quienes Les De la Buena Nueva Del Para Eso Luego La gente De Bar Luego La gente Del Joramiento De Lealtad A Red Doan Y así Susis 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 Oren Por Por Ellos Y Tengan Piedad De Ellos Y Pidan Perdón Por Ellos Assalamuala Aleykum 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 Aleykum